¡Suscríbete al canal! Tercero, eres un crack Y comienzo Se llama La Ola Salió Altair y hizo esto Le dije 1-0 Vas perdiendo Oscar de León Va a ir en el lado de complejidad Se va a ir complicando la cosa Ok Pero voy Están Altair me saca a bailar pensando que yo soy lorca Entonces yo digo Vamos a hacerlo pero a mi modo Yo doy un paso y tú lo haces Son 10 pasos que voy a hacer Si llegas al tercero Eres un crack Y comienzo Se llama La Ola Salió Altair Y hizo esto Le dije 1-0 Vas perdiendo Oscar de León Va a ir en el lado de complejidad Se va a ir complicando la cosa Ok Oscar de León Salió Vamos a meter el chanderson 6-0 Tiranés Salió 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 Salió